Mi nombre es Victoria Capa y hacemos juntos un entrenamiento mental llamado un curso de milagros. Hoy con la lección 253, mi ser es amo y señor del universo. La ejercitación de hoy comprende que escuchemos primero qué es el pecado, que es el tema especial que incluye estas 10 lecciones que estamos haciendo en esta época. Te dejo acá el link para que veas el tema especial que es el pecado. Lógico, si vos lo estás reproduciendo desde la pantallita de tu celular en WhatsApp, vas a tener que ir a YouTube para ver el link que te recomiendo. La ejercitación de hoy, además de escuchar qué es el pecado, que entre otras cosas nos dice usar los sentidos es no saber, repetimos, a cada hora, mi ser es amo y señor del universo. Y la lección de hoy nos dice así, es imposible de memoria esta lección, es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aún en este mundo soy yo el que rige mi destino. Lo que sucede es lo que deseo. Lo que no ocurre es lo que no deseo que suceda. Tengo que aceptar esto, pues de esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones, las cuales moran en el cielo junto con mi santo ser y con aquel que me creó. ¿Te desmayaste y recién estás volviendo en sí? Espera que te repito, no te desmayes, escucha. Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aún en este mundo soy yo el que rige mi destino. Lo que sucede es lo que deseo. Lo que no ocurre es lo que no deseo que suceda. Tengo que aceptar esto. De esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones, las criaturas de mi voluntad, las cuales moran en el cielo junto con mi santo ser y con aquel que me creó. A cada hora del día de hoy nos recordamos entonces mi ser es amo y señor del universo. ¿Querés profundizar en esto? Te dejo acá una entrevista. Obviamente si estás en YouTube vas a ver este link que te dejo acá. Si no vas hasta YouTube te suscribís, además le das like, además me escribís y ves esta entrevista que te dejo acá que te va a aportar muchísimo sobre tu señoría en el universo. Cerramos con esta oración. Tú eres el ser a quien tú creaste como el hijo el cual crea como tú y es uno contigo. Mi ser, que es el señor y amo del universo no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía la cual no puede sino asentir gustosamente a la tuya de modo que pueda extenderse hasta sí misma. Y tal vez querés quedarte meditando un poquito en estas palabras. También te dejo acá una meditación que te va a ayudar. Que estés fantástico.